Pueblo mágico con brillo, el sol nos brinda en todas sus mañanas Es un paisaje con todo su casa ¿Qué pasó? ¿Pero patrón? ¿Cómo andan? Bien, bien ¿Me tocamos una canción o qué? A ver, ¿a cómo la tocan o qué? ¿A 100 pesos? ¿100 pesos? ¿Y merengues? ¿Te sabe la de frente en alto? ¿Me vas a venir para... A ver pues, vamos a echarnos eso pues No se ofenda si le hablo de frente No le extrañe que le hable de usted Que me ponga de pie al saludarle Respetar a eso me acostumbre Desde niño aprendí los valores En el rancho donde yo me crié Orgulloso de ser un ranchero Muy sencilla mi forma de ser Trabajando siempre con mi padre Un camino a su lado forjé Sus consejos mucho me ayudaron Y el amor de mi madre también Que bonita es la vida en el rancho Escuchar a los gallos cantar Acá va yo correr por el campo Y en el río meterse a bañar Con tortilla un taco de frijoles Y en la leña un café calentar Muy temprano a mi Dios me encomiendo Para que se haga su voluntad Pues aunque mi trabajo es honrado Ha existido siempre ha existido Ha existido siempre la maldad Lo que tengo yo me lo he ganado Y me gusta a mi gente ayudar Que bonita es la vida en el rancho Escuchar a los gallos cantar Acá va yo correr por el campo Y en el río meterse a bañar Con tortilla un taco de frijoles Y en la leña un café calentar